Hace solo unos días se dieron a conocer las nuevas cifras de desempleo en todo el país. Si a nivel nacional estas alcanzan el 6,5%, la realidad de la región del Bío Bío cercana de un punto y medio sobre el promedio, alcanzando al 7,9% de desocupación. Y no solo eso, sino que nuevamente lidera la cesantía a nivel nacional, es que si bien ha perdido el primer lugar solo en algunas ocasiones, la región tiene el triste registro de estar históricamente en los puntos más altos, una situación a la que según autoridades se está haciendo frente, al menos eso cree el subsecretario del Trabajo, a pesar que las cifras no acompañen. Primero, una agenda productiva que reimpulse la productividad en la región, y segundo, aquellas medidas paliativas, tanto de empleo de emergencia, pero tan importante como eso, de reentrenar a personas para que se reinserten en el mercado laboral. Si muchas veces el problema de la persona que pierde el empleo es que no encuentra cómo reinsertarse, no tiene las herramientas, no tiene las capacidades. Es que en su paso por Concepción se refirió a la realidad del Bío Bío, la que se mantiene liderando en el territorio nacional. Incluso dos de sus comunas, Coronel y Lota, se encuentran dentro de las primeras con mayor tasa de desocupados, a pesar de las medidas implementadas. Pero no fue el único tema al cual se refirió, es que las reformas que el gobierno busca implementar no han avanzado como querían, aunque en el caso de la laboral, hay confianza que esta comienza a regir a partir del 2016. Creemos que esta va a ser aprobada, evidentemente mediante la voluntad de los senadores, en las próximas semanas en el Congreso. Los senadores tienen que votar en particular durante estas semanas en la comisión, para posteriormente ir a la sala del Senado a fines de octubre probablemente. Aprobada la reforma en algún momento, el mes de octubre, primeros días de noviembre, hay un plazo de ocho meses de vigencia, la ley entra en vigencia en ocho meses más. Declaraciones que se enmarcaron en la Constitución de la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Arauco, que se realizó en Concepción y en donde participó el subsecretario del Trabajo.